Hoy quiero decirte cuanto te quiero Decirte esto que siempre es un sentimiento sincero Que te prefiero a ti, espero y creas en verdad Tu sueño que quisiera que se hiciera realidad No te lo quise contar porque quiero que se cumpla Me enamore de ti y en serio no fue mi culpa Disculpa, pero en el corazón no se manda Te lo robaste, te quisiera poner demanda Para que tu condenas y amarme toda la vida Pero eso no se puede, serás tu la que decida Me dices tantas cosas que me enamoran Y ahora estoy pensando en ti todas las horas Te advertí, yo no quería enamorarme Me ha subido una nube y nunca quisiera bajarme Tu me diste jalas para poder volar Y tengo miedo porque solo tu me las puedes cortar Estoy pensando en ti, ya se me hizo normal Te has convertido tu en mi vida La persona mas especial No se lo que paso, pero tengo tanto miedo No se lo que paso, pero tengo tanto miedo Me enamore, quiero evitarlo y ya no puedo Ya no puedo Estoy pensando en ti, ya se me hizo normal Te has convertido tu en mi vida La persona mas especial La persona mas especial No se lo que paso, pero tengo tanto miedo Me enamore, quiero evitarlo y ya no puedo Ya no puedo Necesitaba desahogarme y esta es mi mejor manera No existen personas así como tu en la tierra Tu forma de ser es diferente A toda la gente Quiero tenerte aquí No corro con tanta suerte Quisiera verte Decirte en tu frente Aún no estas conmigo y ya me dio miedo a perderte Dime que fue lo que hiciste Quizás todas esas cosas que tu me dijiste Quizás tu cara Quizás tus ojos No se lo que me hiciste Espero me volviste loco, te lo juro Es verdad esto que digo Y si me conecto en el chat Solo es pa' platicar contigo Quiero que seas para mi Te prometo Serte fiel A mi tu voz La primera vez que me llamaste al C Con cariño para ti Hoy escribí esta canción Espero y yo también robarte tu gran corazón Estoy pensando en ti Ya se me hizo normal Te has convertido tu en mi vida La persona más especial No se lo que pasó Pero tengo tanto miedo Me enamoré, quiero evitarlo y ya no puedo Ya no puedo Estoy pensando en ti Ya se me hizo normal Te has convertido tu en mi vida La persona más especial No se lo que pasó Pero tengo tanto miedo Me enamoré, quiero evitarlo y ya no puedo Ya no puedo Hola Pues aquí nada más grabando esta canción Para que la escuches Para que sepas Lo mucho que yo siento por ti No me gusta ser tan cursi Decir estas cosas en persona Esta es mi forma de Desprender lo que siento No necesito decir tu nombre ¿Qué te haces para ti? Pues todo eso que dice la canción Lo hemos platicado Te quiero Espero y te guste Ya no puedo Ya no puedo